Hay muchísima variedad en soportes y estantes para macetas. Los puedes conseguir por internet así como los ves. Y claro que un herrero puede hacerlos a la medida y basándose en el diseño que pidas. También las tiendas de artículos para el hogar y jardinería los tienen. Hay unos que tienen repisas de madera. Otros son totalmente de madera. Y claro, de metal la mayoría porque resisten y distribuyen el peso. Se pueden poner en la sala. El patio, la terraza. Ahorran mucho espacio en casas pequeñas. Lucen elegantes. Y no tienes que hacer hoyos en la pared. Por ejemplo el estante en forma de corazón es muy bonito para decorar hasta pasillos. En mi opinión los que más bonitos se ven y hacen resaltar las plantas. Son los de color blanco. No importa el diseño. Todos decoran bien el jardín. El interior, el balcón o la terraza. Y hasta podrían ir en el baño. Un estante vertical pequeño. Muchas ideas lindas para tus plantas pequeñas y medianas. Son los de color blanco. ¡Lo hagan 2 colo que ya no se siente. Un estante vertical pequeño.